Hola gente linda de Villa Divina, hoy hemos llegado a la cuadra 12 de San Borja Norte ya que se inaugura un nuevo salón y spa llamado Ocean, acompáñame Ahora me encuentro al lado de Sofi, representante del Ocean Salón y Spa ¿Qué tal Sofi? ¿Cómo estás? Bien, emocionada, muy contenta de tenerlos a todos aquí, muchas gracias por venir, gracias por estar acá bueno, espero que les guste y acá tenemos muchas cosas que ofrecerles, que brindarles, cosas muy nuevas así, contenta de acá, estoy con todos Muchas gracias Sofi por la invitación, cuéntanos un poco de lo que es el salón, ¿de qué trata? Bueno, acá nosotros tenemos el lado de lo que es salón y peluquería, tenemos a un estilista, hacemos balayage, botox, peinados, cepillados a la misma vez también contamos con el área de spa, donde tenemos masajes de piedras calientes, sesiones reductoras también tenemos lo que es fisioterapia, faciales, un montón de cosas, ¿no? y bueno, estamos acá encantadas de tenerlas y que disfruten de todos los servicios que nosotros brindamos no solo para que la gente venga acá a arreglarse un poco, sino también para relajarse exactamente, tenemos una variedad de masajes, tenemos máquinas especializadas para lo que es fisioterapia, para los deportistas tenemos el área tanto de hombres como de mujeres, o sea que acá pueden venir los hombres y las mujeres y van a tener una atención personalizada y tenemos un personal altamente calificado que van a cubrir sus expectativas estoy muy contenta de tenerlos acá con todos estos ¿y a partir de qué hora abre el salón? nosotros abrimos de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes y los sábados de 9 a 9 ¿y desde qué precios podemos encontrar estos servicios? encontramos desde una manicure desde 25 soles, un corte y cepillado desde 30 soles tenemos color gel en frío desde 50 soles, tenemos balayage desde 150 tenemos una serie de promociones, nosotros todas las semanas lanzamos promociones y también por este mes de inauguración estamos con el 20% de descuento ¿con la inauguración? exactamente entonces también tienen unos precios muy accesibles para todo el público a todo el público, sí exactamente nos puedes invitar a todo el público de Vida Divina que nos están viendo para que se animen a visitarlos acá en San Borja sí, claro, muchas gracias, yo soy Sofía Banos, este es Ocean Spa y espero recibirlos pronto acá en mi salón muy contenta y espero que queden satisfechos con la atención que les brindaremos gracias ¿cuál es la dirección Sofía? es Avenida San Borja Norte, 1294 San Borja también los puedes seguir en las redes los puedes seguir en Facebook, Instagram y pueden llamar al 543-9210 y bueno, en Facebook e Instagram también se puede hacer, por ejemplo, yo quiero hacerme un servicio un día y voy a llegar a tal hora, voy a llamar y hacer una cita nosotros nos caracterizamos porque brindamos un servicio exclusivo es por eso que nos caracterizamos, todas nuestras citas, toda la atención que nosotros te brindamos es personalizada y con citas ¡Gracias!